La séptima edición del Máster de Turismo que organiza el ICT en Lanzarote ya tiene fecha de arranque. El próximo 22 de abril se dará inicio a este MBA que tendrá por privilegiado lugar de celebración la bodega Stratus en pleno corazón de la Ajeria. Pero, ¿para quién está dirigido este máster? Y va dirigido a personas que tienen experiencia, no podemos, pidimos título universitario, pero sí personas que tienen inquietudes, que quieren progresar. Y va dirigido a mandos intermedios, personas de sección, subdirectores, directores, personas de FANBIC que quieren seguir formándose, empresarios, digamos, personas con inquietudes, que tengan experiencia y que quieran seguir progresando. El máster tiene dos partes diferenciadas, esta que comienza en abril, más comercial y operativa de hoteles y alimentación y bebidas y una segunda que empieza en noviembre, más enfocada al marketing y a las finanzas.